Esos ojos negros Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que tu voz parece ser Una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños Que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán Pero espera, descuida, y ya verás Los buenos tiempos volverán Pero espera, descuida, que ya vendrán La lluvia los devolverá La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán Pero espera, descuida, y ya verás Los buenos tiempos volverán Pero espera, descuida, que ya vendrán La lluvia los devolverá La lluvia los devolverá Esos ojos negros Esos ojos negros Esos ojos negros No los quiero ver llorar Tan solo quiero escuchar Dime Dime lo que quiero oír Dime Dime Que vas a reír Dime 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 ahora que duerme La ciudad Dime 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 Gracias por ver el video.